Mientras yo me preste vida Yo voy a seguir cantando Corridos de gente grande Que en culiche andan paseando Hoy le canto al M1 Un señor muy respetado El rancho del cajoncito Esa es su tierra natal Pero se clayan los llanos Al lado de sus papás Por todas las rancherías Seguido lo ven pasear Ese año del 2001 Nunca lo voy a olvidar Porque matan mi familia Sin poderlo remediar El catorce de febrero Pronto los voy a vengar Le pasen a las mujeres Y los caballos bailan Hoy cuento con gente armada Que es pa' mi seguridad Y pa' vengar mi familia Que nunca voy a olvidar Ya me voy, ya me despido Ya me voy a retirar M1 va pa' los llanos A sus caballos bailan Y a mirar las muchachas Del pueblo de Cozalá Y a mirar las muchachas 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 El chaste está en los cansados Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos De ojos más lindos me he visto yo Y hay quien pudiera mirarse en ellos Y hay quien pudiera mirarlos más Gozando siempre de sus destellos De ojos más lindos me he visto yo Y muchos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Lejos del ángel que tanto adoro No tengo vida, todo es llorar No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto amar No tengo vida, todo es llorar 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 Y yo les digo que mienten Él hace falta, se lo dedico a un joven, depende de buena raza, es dinastía de los Torres, Humberto Torres se llama. Él nació en el cajoncito y radica en Culiacán, los sábados y domingos, ahí lo mirarán pistear, paseando con buenas morras, sus primos no han de faltar. El 30 le dice a Lupe, ábrele al MT, también a mi compa 80, que no falte el J6, y que venga el Z1, mi compa M2 también. En los ranchos y en la sierra, seguido lo ven pasar, en una explorer blanca, su rancho va a visitar, y su amigo el 60, siempre lo acompañará. Cargo una 45, y si la sabe jalar, y si no están muy seguros, ahí si le quieren calar. No más lléguenle de frente, no vayan a traicionar. Ya con esta me despido, ya me voy a retirar, ya jardines de Lumaya, yo lo voy a visitar, porque ahí tengo a mi padre, que nunca voy a olvidar. Con los rayos de la luna, brilla el arma, va a bajar en un joven inteligente. El paraje más oscuro lo hace claro, su misión no hace mirar cualquier pendiente. No escatima ni un minuto de su tiempo, cuida siempre la integridad de su padre. Respetuoso de la voluntad del cielo, su confianza son los restos de su madre. Cachas de oro tiene sus 45, y que dicen al que ahorita yo le canto, aunque es joven firme se pisa en el suelo, por lo tanto no me asustan los espantos. Todos saben la confianza mata al hombre, eso lo dice un refrán muy conocido. Es por eso que el kiki nunca me cuida, no se alivianos y aparezca un mal amigo. Le gustan como a su padre los caballos, a veces se avienta hasta una bailadita. M1 recibe nuestro saludo, a salud de tu amuleto este corrido, tu hijo piki te responderá por siempre. Porque aparte de hijo también es tu amigo. Le tendieron de emboscar, aquel domingo en la tarde. En la plaza de aquel pueblo atacaron los cobardes, iban sobre el M1 y les partieron su madre. M1 recibe nuestro saludo, mientras el M1 montaba en el espejo adorado. Diez y ocho gentes armadas, el plan traían preparado, venían a la muy segura, todo lo tenían planeado. Como el venado en peligro, con el aire lo presiente. Como esta hueso de raza, tiene M1 más urgente, muy pronto se dieron cuenta, y empezó el plomo caliente. Sonaron las metralletas, quedaron varios heridos. Un muerto quedó en peligro, un muerto quedó en el suelo, que el jefe de los bandidos. Diecisiete hombres corrieron, por miedo al M y amigo. Diecisiete hombres corrieron, por miedo al M1. Diecisiete hombres corrieron, por miedo al M1. Diecisiete hombres corrieron, por miedo al M1. Devuélvanse y den la cara, grita verticio enojado. Dele el recado a sus jefes, que vengan por mi cuñado. Aquí hay veinte huevos puestos, por si se les ha olvidado. M1 fue al Tecomate, no se sabe de su vida. M1 hace muy bien que se acuerda, de lo que pasó aquel día. Pues aparte de su gente, la paloma salió herida. Este corrido, señores, no son los que se hacen diario. Para tumbar a M1, se ocupa de un mejor gallo. No es lo de la última letra, que tiene el abecedario. Yo tengo una yaquesita, que dice mucho en Sonora. Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora. ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. ¡Ay, mi yaquesita! 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 ¡Ay, mi ya Y todos los hombres dicen pues que te traes, hombre y ori Y yo les contesto a todos que si me caso con Yoli Y todos los hombres dicen pues que te traes, hombre y ori Y yo les contesto a todos que si me caso con Yoli Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y toda la gente dice cuando le toca la rumba Y toda la gente baila porque le gusta la cumbia Y toda la gente dice cuando le toca la rumba Y toda la gente baila porque le gusta la cumbia Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Música Música ¡Gracias! Delante de mí Detente lo que más puedas No sea que por eso Perdamos las amigas Lo que te encargo es que seamos los dos felices Que no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer Tú para mí Serás la mujer amada Yo para ti Será lo que tú más pidas Lo que te encargo es que seamos los dos felices Que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón Y no llores, mija Nomás acuérdate Si te acuerdas, acuérdate de mí chiquita Tú para mí Serás la mujer amada Yo para mí Yo para mí Serás lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos los dos felices Dices que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón Lo que te encargo es que seamos los dos felices Lo que te encargo es que seamos los dos felices Me dejaste con el alma en tristecidad Te llevaste la inquietud de mi existencia Te llevaste la inquietud de mi existencia En mi pecho dejaste un hondo de herida Con él Recuerdo inolvidable de tu ausencia Le di mi amor a la que tanto amaba Quedó mi ser en un penal profundo Esa mujer que tanto yo adoraba Ya no Me quiso hacer feliz en este mundo Dale un saludo Pa' mi compa MT Y pa' toda la raza que anda con él Yo sé muy bien que no me quiso hacer feliz en este mundo Que nunca de ser mía Pues tu cariño para mí es indiferente Aunque no me quiso hacer feliz en este mundo Aunque no me quiso hacer feliz en este mundo Pero tu amor me ha de traer la calma He de encontrar posada en sus amores He de encontrar un consuelo para mi alma Parar Parar Borrar muchos agravios y rencores ¡Suscríbete al canal! Al Cácero Nomás por andar andaba Por las calles Enlodadas En mi camión esta vieja Casi noche y de tardeana Y le dice a una piebita El ángel por sal sentada Le pasé dos o tres veces con la música potente Me gustó tanto la plebe que quise hablarle de frente Cuando la tuve cerquita se me quitó lo valiente Que pa' allá y que pa' acá, que fue y que vino Y no más nada, ay mi plebita, ay por qué no me animo Sus ojitos son de estrellas, su boquita es de manzana Te quiero dar mi cariño, siete días a la semana Si no me declaro ahora, no me declaro mañana Sus ojitos me decían que entendían mis sentimientos Y por no saber hablarle, otro me ganó el intento Y ahora que paso pa' ver, los miedo a los no contentos En Culiacán, Sinaloa, se pasean muy tranquilos La Guadalupe Victoria, es la que está de testigo Son plebes de gran valor, a todos muy decididos MT, inicial ochenta, hay que irnos a cotorrear Hay que pasar por el chevo, un amigo a todo dar Y que las buenas y malas, no se ha sabido rajar Oscar le dice a Santana, hay que hablarle a los plebes Y les contesta el garza, para subir unas plebes Y el changón dice sonriendo, yo estoy al 100 con ustedes Que no falte el Z1, los plebes lo han de invitar Hay que irnos al malecón, para unas morras pasear Y Raúl dice sonriendo, al cabo que hay pa' gastar MT y el ochenta, siempre juntos han de andar Como unos buenos hermanos, contentos los mirarán Hay que hablarle al cincuenta, para más pura agarrar Ya con esta me despido, ya termine de cantar Los versos de unos amigos, que se dan a respetar Por todos muy conocidos, y no se saben rajar Morena, morenita, morena de ojos negros Regálame un besito, si quiera de recuerdo Morena, morenita, morena encantadora Regálame un besito, porque me voy ahora Porque me voy, me voy, no se si volveré Recuerdos de una ingrata, que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no se si volveré Recuerdos de una ingrata, que en mi alma llevaré Si acaso en el camino, me llegan a matar Con un tierno suspiro, te mandaré a avisar Si acaso en el camino, me matan de un palazo Con un tierno suspiro, te mandaré un abrazo Porque me voy, me voy, no se si volveré Recuerdos de una ingrata, que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no se si volveré Recuerdos de una ingrata, que en mi alma llevaré Que bonito corre el agua, desgranando la arenita Así se desgrana mi alma, por una mujer bonita Desde mi casa, la tuya, montados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta, que gozando en otros brazos Que ya no están amarillos, así es la Santa María Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero De las nubes caen gotitas, se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío Que bonito el tiempo de aguas, bonito el maíz quiloteando Parece que veo tu pelo por donde quiera que yo ando ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video!